Muy buenas tardes, señoras y señores. Tenemos el honor y el placer de anunciar el comienzo del 51 concurso de oratoria en español para todo Japón. ¿Qué imagen tiene de los japoneses? Los japoneses somos muy aplicados y serios. Los extranjeros dicen frecuentemente esto. Hoy les voy a hablar sobre la diferencia del estilo de vida entre España y Japón. En la vida japonesa, la prioridad es el trabajo. La jornada laboral transcurre desde la mañana hasta la noche. Y generalmente, el descanso del día es menos de una hora. Hola, buenas tardes, señoras y señores. Me llamo Ueno, Miyuki Ueno. Voy a hablar sobre la dicha escondida en la ceremonia del té. Vengo aprendiendo la ceremonia del té desde la secundaria. Durante tres años, aprendí el estilo de la escuela uracenque y en el instituto. Otros tres años, en el de la Yabunouchi, empecé a practicarla por siempre curiosidad, porque me pareció raro que existiera un club para ceremonia del té en una escuela secundaria. La practicamos siempre, divididos en dos secciones, témae y mizuya. Hola, muy buenas tardes a todos. Me llamo Takehito Kato, de la Universidad de Estudios Estranjeros de Kioto. Hoy, quisiera hablar de un tema algo académico y que todos tenemos mucho que ver con nuestra vida cotidiana. Los humanos, desde que nacemos hasta el momento final de vida, seguimos aprendiendo. Señoras y señores, ¿qué forma de saludo emplean cuando, por la mañana, se encuentran con un amigo o un profesor? Si se trata de un amigo, probablemente agitarán la mano y dirán, ¡eh! ¡Hola! Si se trata de un profesor, seguramente dirán, ¡buenos días! Al tiempo que bajan la cabeza en el señal de reverencia. Buenos días, en España, otra vez. Buenas tardes, me llamo Satoko Akasaki. Voy a hablar de cultura de Japón. Primero, ¿qué piensas cuando escuchas que hay una crisis en Japón? ¿Qué es crisis económica? O, por el contrario, ¿qué es una crisis derivada de algún desastre natural? Quizás, alguno de estos dos tipos de crisis puede ocurrir. Sin embargo, desde mi perspectiva, otro tipo de crisis está latente hoy en día entre nosotros. Señores organizadores que hoy hacen presente en esta prestigiosa Universidad Kyoto Gaikokugo y público en general, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Permíteme compartir con ustedes sobre mi experiencia en España como voluntaria. Esta primavera, yo estuve en Salamanca para aprender español durante siete semanas. Un día, después de clase en español, me abrió una persona, de repente, en frente del supermercado. Ella me preguntó, Dame dinero, por favor. Ella estaba sentada en un cartón y no tenía abrigo. Seguro que era mujer sin hogar. Me quedé helada del susto y tenía caos en la cabeza. Y me marché sin decir nada. Tenía remordimiento cuando volví a casa. Si tan solo la hubiera invitado a un café. Me imaginé que ella tenía mucho frío. ¿Cuántas veces escuchamos palabras como estas a lo largo de un día normal aquí en Japón? La respuesta a esta pregunta es muy sencilla. Muchísimas. Imposible de contar. Las encontramos en todas partes, en todas situaciones. En la casa, en la calle, en la tienda, en la casa, en el trabajo. Es algo que ya forma parte del ambiente que nos rodea. Yo también, como japoneses, he crecido escuchando y usando estas palabras, sin realmente pensar el porqué de tantos sumimacenes. Hola, muy buenas tardes, señoras y señores. Me llamo Masami Toba. Soy estudiante de la Universidad de Estudios Extranjeros de Kioto. Voy a hablar sobre la crisis de la extensión de la anguila. En primer lugar, les gustan las anguilas. Que se llama unagi en japonés. Porque a mí me encanta. Es un ingrediente muy popular para los japoneses. Y durante mucho tiempo, fue útil por su alto valor nutritivo. Por ejemplo, en el kabayaki, un plato hecho con filete de la anguila. Sorprendentemente, se consume en muchos otros países, como España, Dinamarca, Indonesia o China, donde se toma con sopa frita o ahumada. Sin embargo, saben que las anguilas han disminuido y están en peligro en los últimos años. Un día, fui a una librería y me encontré con que hay muchos libros sobre comunicación y relaciones sociales. En estos días, los libros titulados, técnicas sociales y técnicas para hablar sin parar, son muy populares en Japón. Los estudiantes japoneses siempre usan la frase, habilidades de comunicación. Cuando conversamos, muchas veces decimos, tú tienes buenas habilidades de comunicación, pero yo no las tengo. Buenas tardes. Me llamo Tetsuhiro Kawaguchi. Hoy voy a hablar del problema que procede de la búsqueda de trabajo de los estudiantes japoneses en general. Este problema se debe a la idea que mis compañeros tienen sobre la búsqueda de trabajo. Soy estudiante de Tercer Cruzo y tengo 21 años. En nuestra edad, tenemos que pensar sobre muchas cosas, especialmente sobre la búsqueda de trabajo. Buscar trabajo es indispensable para nuestro futuro. Mis compañeros se esfuerzan en la búsqueda de trabajo. Pero, ¿es esta nuestra prioridad? En Japón, la universidad dura cuatro años. Dentro de estos, la búsqueda de trabajo comienza en marzo del tercer año. Y el resultado de la selección se comunica más temprano a partir de agosto. Por eso, aunque la duración de la universidad es de cuatro años, en realidad, podemos estudiar solo tres años. ¿Son ustedes felices? ¿Hay gente que puede decir que es feliz, mientras que otros no se sienten felices? ¿Qué es la felicidad, entonces? ¿Cuál es la definición de la felicidad? Si tienes mucho dinero, consigues todo lo que tienes y llevas una vida cómoda, quizás pienses que ese es ser feliz. O si tienes buenos amigos, buenas relaciones personales, tal vez pienses que esa es la felicidad. Hola a todos. Muy buenas tardes. Me llamo Leo. Yo soy estudiante de la Universidad de Tokoha, la que se da aquí en Shizuoka. Bueno, voy a hablar sobre el fútbol, especialmente árbitro. El tema de mi discurso es ser árbitro del fútbol. ¡Arbíralo! ¡Eso es fealte! ¿Estás ciego, árbitro? ¡Falta! Es que no ves que es fealte. ¡Imbécil! Cosas así me dicen a veces los jugadores, los entrenadores y los espectadores sobre mis decisiones durante los partidos de fútbol. Buenas tardes. Soy Hitomiwada de Universidad Skanda. ¿Qué tipo de persona era el profesor de la escuela cuando ustedes eran niños? Todos tendrán las memorias y los acontecimientos impresionados con los profesores, al menos. Creo que la existencia del profesor es muy importante y es una cosa influyente para los estudiantes. Probablemente, el profesor es la persona más familiarizada después de los padres. Hola. Muy buenas tardes. Me llamo Miki Ono. Hoy les voy a hablar sobre una comida muy típica de Japón. Escucho muchas veces que estudiantes, cuando vuelven del extranjero, le descubren su país nuevamente. A mí también me pasa esto. Por eso decidí hablar de Japón y una de sus comidas. Esa comida se llama onigiri. Creo que ya no necesito explicar cómo es, porque ahora onigiri es muy conocido en el mundo. Sin embargo, ¿por qué ahora elegí onigiri como tema en este concurso? El otro día, mi hermana me hizo dos onigiris y al comerlos, pensé, ¿por qué están tan ricos? A lo mejor, ella no les agregó ninguna especie secreta. Lo único que hizo fue darle forma de triángulo a las dos bolitas de aros. Y confiable, ¿verdad? Aunque no soy tan serio. Bueno, vamos a empezar. Primero, me gustaría preguntarles a ustedes, ¿cómo tratan a la gente cuando empiezan a conocerla? Vamos a pensar en el caso de los saludos. Yo hacía así en Granada. Buenas tardes, mi nombre es Masahiro Kataema. Mucho gusto. Pues bien, esto es muy bien para publicar un texto español, pero realmente casi nadie lo usa en la calle. Buenas tardes. Habéis muchos japoneses todos los días, ¿verdad? ¿Os parecen felices? Hasta los 20 años, yo no sabía a qué quería dar mi prioridad en mi vida, ni qué era la felicidad para mí. Pero cada vez que veía las noticias trágicas en el mundo, pensaba que a lo mejor yo era feliz, aunque no tenía la sensación. Porque había nacido y vivido en un país en paz y recibido una buena educación. También pensaba que seguiría siendo así feliz hasta que muriera. ¿Qué imaginan ustedes cuando escuchan la palabra mexicano? Quizá muchas personas tengan una imagen positiva, como alegre, hablador, vivo y generoso. O tal vez una imagen negativa, como corrupto y machista. Por otra parte, ¿cómo será la imagen japonesa? Si usted ha ido a otro país, probablemente le habrán dicho, es serio, trabajador, callado y ordenado. Así, nuestra imagen y la mexicana son completamente distintas. Sin embargo, a medida que pasaba más tiempo en México, me daba cuenta de que somos parecidos. Hola, muy buenas tardes, señoras y señores. Me llamo Mahomira. Soy estudiante de la Universidad de Estudio Extranjeros de Kioto. Cuando estaba en México por un año, me encontré a varias personas, conocí a mucha gente e hice amigos. Algunos de mis amigos son como mis hermanos, tengo mucha confianza en ellos. Sobre las relaciones entre personas, las hay de varios tipos. Desde aquellas en que solo he visto su cara, hasta las de mejores amigos, que son como mis hermanos. Bueno, entonces voy a hablar sobre las relaciones entre personas. Cuando nos lo pasamos muy bien, con cosas geniales, cosas buenas, algo así, queremos hablarle de ello a mucha gente y compartir el tiempo divertido junto con nuestros amigos. Pero cuando estamos tristes o nos ocurrió algo malo, también quieren que sea en frente de muchos amigos y compartir el tiempo triste con ellos. No, ¿verdad? Yo no quiero. Hace 70 años, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, imagino que todos ustedes que están aquí, pasan los días con paz sin peligro de su vida. Sin embargo, podemos decir que el mundo es apacible. Dirigiendo la mirada a los acontecimientos de fuera de Japón, veremos que la paz no existe solo en pocos países del mundo. En mayo pasado, decidí participar en un proyecto de hacer un documental sobre la bomba atómica, dirigido por la profesora Siblia Lidia González en mi universidad. Buenos días, señoras y señores. Me llamo Ayaka Kobayashi y estudio actualmente en la Universidad Provincial de Haití. En estos últimos años, he ido a España dos veces para estudiar el idioma. Y allí tuve la suerte de conocer a mucha gente. En España es el país que me gusta desde hace mucho tiempo, pero no es el lugar donde yo nací, por lo que sus habitantes tienen otras costumbres y otra cultura. Me emocioné, me sorprendí y a veces me enfadé debido a algunas de esas diferencias. Buenas tardes a todos y a todas. Una pregunta. ¿Usted cree que una persona con discapacidad puede vivir como una persona sin discapacidad en Japón? Lastimosamente, algunas personas tienen prejuicio sobre las personas con discapacidad. Por ejemplo, en el tren lleno de la mañana. Entre semana, yo voy a la universidad en el mismo tren con un empleado chiego. Algunas personas lo miran de pie cerca del puerto del tren como si fuera una molestia. Además, he visto a una persona bajándose del tren y golpeado en el hombro deliberadamente. Muy buenas tardes, señores y señoras. Soy Mikiko Tomochi. Es un gran placer tener esta oportunidad de comentar un tema muy interesante para mí. Hoy me gustaría aclarar mi opinión sobre la sociedad futura para las mujeres en Japón. Tengo una pregunta para ustedes, especialmente a las mujeres. En el futuro, ¿quieren seguir trabajando después de casarse y tener hijos? Pienso que el número de las mujeres que prefieren continuar su trabajo ha aumentado. Sin embargo, todavía en Japón, la sociedad exige que muchas mujeres elijan entre tener hijos o seguir trabajando. ¿Es codicioso trabajar cuidando a los niños? Claro que no, ¿verdad? Hola, muy buenas tardes. Soy Ayaka Iwafune de la Universidad de Kanagawa. ¿Han pensado en los cosméticos que todos los días se ponen a la venta? Yo empecé a maquillarme cuando tenía 13 o 14 años porque me atormentaban por los granos. Pero tenía confianza en los cosméticos. Quizás algunas de estas alas también tengan la misma experiencia. Señor, don Francisco Javier Rodríguez Campo, ¿podría usted acercarse al estrado, por favor? El tercer clasificado es el señor Takejito Cato. Gracias. 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 A continuación, voy a hacer la entrega del segundo clasificado. El segundo clasificado es la señorita Yuma Hirose. El señor, perdón. Y, por último, vamos a anunciar el primer clasificado. Es el señor Tesuhiro Kamaguchi. A continuación, entregamos los premios para la segunda parte. Los resultados serán anunciados de manera asesoriente, comenzando por el tercer puesto. El tercer puesto, el tercer clasificado es la señorita Mao Miura. La segunda clasificada es la señorita Ayaka Chuda. Y, por último, la primera clasificada es la señorita Karen Oami. Y el trofeo, el trofeo, el trofeo. Bueno, pues os tengo que comentar que lo primero, agradecer la participación a todos los concursantes. Y, por último, os doy mi más sincera enhorabuena, porque todos los miembros del jurado coincidimos en que vuestra participación ha sido espectacular. Por todo, por los temas que habéis presentado, por la fluidez, por el contenido de ellos, por vuestra sinceridad, por temas tan sensibles y tan interesantes. Yo creo que para todos os doy, realmente os damos, porque yo creo que en eso coincidimos todos los miembros de este tribunal, os damos la enhorabuena. Estáis de enhorabuena. Muchas gracias a todos y a todo el público por su asistencia. Gracias a los profesores que también han venido a participar del éxito de sus alumnos. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias.